del equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Paco. ¿Qué opinas sobre este debate? Fíjate que desde la semana pasada tú y yo analizábamos y reflexionábamos cómo es que efectivamente, además de los fraudes que podrían establecer, como bien plantea el Fisgón en la Ciudad de México, además de la compra de votos, pues ahí está de la forma más desafortunada el actuar del Poder Judicial en todo esto. Ayer mismo la doctora Claudia Sheinbaum hablaba de cómo es que hasta se reunieron en casa de un ministro de la Suprema Corte de Justicia por instrucciones y amenazas de nada más y nada menos que la ministra presidenta Norma Piña. Y creo que esa sería la única forma con la que podrían llegar a enfrentarse de alguna u otra forma a Morena y sus aliados, a la Cuarta Transformación, porque ya es más que claro que Xochitl perdió y pues Maynes ni existe. Toño, sí, primero un saludo para ti, para el Fisgón y para Jaime, un saludo para los tres. Mira, fíjate, lo que yo estaba viendo prácticamente es que el debate, este fallido, digo yo, fallido cierre de campaña 95 mil. Mira, si ya tenemos a las cifras que dan o a los números que dan a algunos de los periódicos que son de derecha, bueno, todos los periódicos son de derecha, pero algunos que ayer dieron cifras 95 mil en una ciudad como la capital del país, pues eso es una vergüenza. Pero, bueno, decía, el cierre de campaña, el debate, las filtraciones del Poder Judicial que acorralan a Norma Lucía Piña Hernández, las filtraciones nuevas sobre Xochitl Gálvez y su hermana la secuestradora, prácticamente han cercado, han cercado el futuro de Xochitl, el futuro de Santiago Taboada Cortina, los han cercado y yo digo, pues, ¿ahora para dónde van? ¿A dónde van a cerrar? ¿A dónde van a hacer campaña? ¿Qué van a hacer? Pues, mira, yo digo, ya no les queda nada prácticamente ayer con la marcha rosa, la marcha, la marea rosa que fue para mí una ola muy pequeña, pues ya no tienen a dónde ir, prácticamente es para mí la concesión de la derrota y tiene razón el Fisgón cuando habla de que ya se acabó, ya están cansados, mejor van a ver a concentrarse en la Ciudad de México, yo digo también en la Ciudad de Puebla, ciudades que podrían servirles como refugio, como santuario para algunos proyectos y para relanzar eventualmente en 2030 su proyecto político, pero para el que tampoco tienen un proyecto definido hasta dónde les va a durar Santiago Taboada, hasta dónde les va a alcanzar su asociación con las mafias locales que tienen, Puebla también sería una salida, sí tienen varias salidas y salidas y alianzas perversas como siniestras, la cuestión es hasta dónde les puede alcanzar, yo mira lo que vi ayer en la marcha rosa, lo que vi en el debate es que ya no hay, ya no les alcanza para nada, no tienen tiempo, estamos a 13 días de, 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 del pico del proceso electoral que son las elecciones, hasta dónde podrían concentrarse, Norma Lucía Peña Hernández estaba, operaba prácticamente el fraude, yo digo no el fraude electoral presidencial, porque difícilmente, como vemos las cosas, les puede alcanzar, difícilmente, pero sí intentaba operar, por ejemplo, personalmente la anulación de algunas casillas para evitar el triunfo de Morena en, en algunos distritos, para, para evitar que Morena tuviera el, 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 las dos terceras partes del Congreso de la Unión y eso por lo menos evitaría la debacle total de la, del PAN y del PRI, en este caso la debacle de la derecha, pero mira después de lo que vi, bueno, después primero de las filtraciones que se dan a, a través de Salvador Frausto en Milenio, hay que reconocerle ese trabajo, por lo que sea, Salvador Frausto hace un gran trabajo con esas filtraciones, este, otras filtraciones que incluso nos habían entregado a, a sin censura, que establecían que Norma Lucía Peña había formado un ejército de soplones, ejército de soplones para controlar a todo el poder judicial, tiene el poder judicial, la Suprema Corte, y la, el, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, este, se le está cayendo, entonces, ¿hasta dónde va a poder operar Norma Lucía Peña Hernández? Pues yo digo, ya no tiene mucho margen, y lo que mostró ayer el Xochitl Galvez, la verdad es que fue muy pobre, tan pobre como el trabajo que está haciendo, este, Norma Lucía Peña Hernández, es que hay que recordar que en dos mil quince, cuando llega, en diciembre de dos mil quince, cuando llega a la Suprema Corte de, de, de justicia de la nación, llega arropada por dos personajes, sí, este, Humberto Castillejos, y, y Luis Videgaray Caso, que al mismo tiempo, que al mismo tiempo impulsan a Potisec como ministro de la Suprema Corte, pero se han quedado sin operadores se quedan sin nada, ¿qué más pueden, qué, qué, qué más pueden hacer? Yo, para mí, este domingo es un domingo negro para la derecha, para el PRI, para el PAN, si, si, si estaban caminando a su autodestrucción, digo que el domingo, y además de las filtraciones, la verdad es que el domingo se acaban, ya se les acabó, a trece días del proceso, de, de la culminación del proceso electoral, se acabaron, se vaciaron, echaron todo su resto, porque para mí, me decepcionó mucho la marcha rosa, tiene razón el fiscón, iban a una cosa, y al final les avisan que va a ser otra cosa, pero para mí ya se vaciaron, quedaron cercaos, y yo ya no veo, de veras, un futuro, para, para Sochi, que nunca lo tuvo, para Taboada, que era su esperanza, y que prácticamente se está vaciando aquí, yo digo, ¿qué les queda después de la marcha, después de las filtraciones, y después de, de la, del tercero y último debate, que además no muestra, mira, no, no muestra Sochi Luna, un empaque, ni siquiera de candidata, ya no de, de estadista, no, no muestra un empaque de, 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 de candidata presidencial, yo lo, mira, ni siquiera la vi como senadora, ayer era un personaje más ahí metido, tratando una provocadora, en la que, que te puedes encontrar en cualquier marcha de la derecha, en cualquier marcha, en marcha extremista, si, yo, la vi a merced, a merced de Claudia Shea Mompardo, que se comporta como, pues sí, yo digo que allá, Ya anoche tuvo empaque presidencial, anoche tuvo empaque presidencial, entonces, ya, ya no hay para dónde moverse, bueno, hasta, hasta Maínez, Jorge Álvarez Maínez, estaba muy suelto, claro, no tenía nada que perder, tiene todo que ganar, pero muy suelto, Xochitl muy acartonada, yo digo, ya metieron entre Xochitl, y a Norma Lucía Piña Hernández, metieron, le pusieron un cerco a la derecha, ya no tienen para dónde hacerse, pero claro, yo siempre insisto, y a partir de aquí, bueno, lo hago hace dos semanas, y a partir de ahora, urge de veras que esto, lo que pasó anoche, lo que pasó en la marcha, las filtraciones de Norma Lucía Piña Hernández, no muestra nada, Claudia no ha ganado una, tienen, a partir de hoy, tienen la obligación, verdaderamente, de poner en marcha una campaña, para llamar al voto masivo, la derecha tiene recursos, tiene cualquier cantidad de recursos, son multimillonarios, pero van a tratar de comprar, así, pero tienen que, Morena, Claudia Sheinbaum, tienen que poner en marcha, un plan para llamar, al voto masivo, de veras, mientras no, se dé ese voto masivo, mientras no vayamos a las urnas, nada se ha ganado, y la derecha, es capaz, de cualquier cosa, así que yo digo, mira, ya están cercados, pero no van a perder, hasta que verdaderamente, le pongamos el último clavo, al ataúd, el 2 de junio, y por la noche, escuchemos los resultados, antes yo sigo, digo lo mismo, las proyecciones, las encuestas, las encuestas, solo muestran tendencias, y con tendencias, no se gana una elección, la elección se gana, como fuimos en 2018, a votar el día de los comicios, y por la tarde, por la tarde, ni siquiera tuvimos que esperar en la noche, por la tarde, ya sabíamos que Anaya y Meade, estaban fuera, que López Obrador, había ganado las elecciones, este cerco, es solo eso, un cerco, que se han impuesto ellas mismas, o la misma derecha, pero mientras no vayamos, a la, a las urnas, digo, todo queda en proyecciones, y las proyecciones son peligrosas, Toño. Sí, son peligrosas, pero, vamos a ser claros, en lo que nos estás planteando, querido.